Revista Pauta presenta Marketing Strategy Un sistema de transporte cómodo, seguro y confiable circula hoy por las calles de la ciudad de Panamá y por el distrito de San Miguelito El Metrobús reemplaza a los Diablos Rojos un anacrónico y desgastado esquema de servicio de transporte público que colapsó El Metrobús va a beneficiar a más de 600 mil panameños no es solamente un cambio de autobús de los Diablos Rojos a unos nuevos autobuses sino es un cambio de cultura vamos a tener tarjetas que ya están incorporadas y han sido muy exitosas vamos a tener carriles exclusivos y nuevas paradas Múltiples Beneficios ofrece Metrobús que está disponible 24 horas cuenta con aire acondicionado facilidades para embarazadas y discapacitados incluye un seguro de accidentes salidas de emergencia entre muchas otras ventajas La modernización del transporte público era una necesidad apremiante y pospuesta por muchos años hoy es una realidad y accesible a miles de panameños que merecen transportarse dignamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!